7.24 y aparecieron en Cali las dos niñas de 12 años que habían sido denunciadas como desaparecidas por sus padres desde el pasado jueves en Jumbo Valle. La historia la tiene nuestro ojo de la noche, Janio Díaz. ¿En dónde aparecieron estas pequeñas? Janio, buenos días. Buenos días, ellas aparecieron en el terminal en el norte de Cali. Inicialmente los padres creían que habían sido víctimas de un secuestro, pero ya cuando aparecen las autoridades logran establecer que estas menores se habían ido por su propia cuenta. Al parecer una de ellas la regañaron en su casa y ella pues disgustada se fue. La otra la acompañó en un acto de solidaridad, es lo que han dicho las autoridades debido al testimonio que entregó una de las menores. El taxista las encuentra y pues hace un llamado a la policía de infancia y adolescencia. Nosotros recogimos las dos menores, ellas manifestaron espontáneamente que se fueron de su casa por, al parecer por algún maltrato verbal de sus padres.